¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonio Nelly y estas son las 5 de fútbol de Posta Deportes. Fracaso de oro. México perdió 1-0 en los tiempos extra contra Estados Unidos, la final de la Copa Oro 2021. El conjunto de las barras y las estrellas se presentó con un cuadro alternativo a la justa internacional. Miles Robinson fue el anotador del gol. Héctor Moreno regresa lesionado a Rayados. Otra lesión se suma a los jugadores internacionales de Rayados. Primero, Eric Aguirre, que salió lastimado en los Juegos Olímpicos. Ahora, Héctor Moreno reportó un dolor en la parte posterior del mundo derecho, por lo que tendrá que ser evaluado para saber si puede participar en las siguientes jornadas con el Monterrey. Entonces, ¿de quién era el vuelo? En su regreso de Toluca, Tigres se topó en la Ciudad de México con una polémica en el aeropuerto, ya que pasajeros de la empresa Viva Aerobús los reventaron porque, según esto, les ganaron su vuelo. Sin embargo, el club aclaró que fue un error de la aerolínea. Fue a través de redes sociales que comenzaron a circular videos en donde los pasajeros insultaban a los felinos y les deseaban que perdieran sus partidos. Esto por el coraje de que, según ellos, la aerolínea les dio su vuelo al equipo Auri Azul por darles preferencia. Rayados gana ante Pumas y Tigres pierde en el infierno. Con doblete de Dubán Vergara, Rayados venció 2 por 0 a Pumas, mientras que Tigres perdió 3 por 1 ante Toluca en el Nemesio 10. Ricardo Ferretti aún no puede ganar con Braavos. Ricardo Ferretti no logra ganar con su nuevo equipo, Braavos de Juárez, al acumular dos derrotas, ahora al caer 2 por 0 frente al Atlas en el Estadio Jalisco. Antes había caído en casa 3 por 1 frente a Toluca. El verano del ahorro está en Jomar Autopartes. 4 por 3 en amortiguadores. Compra 3 y llévate el cuarto gratis. O compra 2 y llévate un 30% de descuento en la segunda pieza. Busca tu sucursal más cercana en Facebook. Nos encuentras como Jomar Autopartes o en GrupoJomar.com. Jomar Autopartes, para ahorrar la mejor parte. Estas fueron las 5 de fútbol de Posta Deportes. Para más información, síguenos en todas nuestras redes sociales como Posta Deportes. ¡Hasta la próxima! Para trascender. Jomar Autopartes. Jomar Autopartes. Jomar Autopartes.